¡Vamos! ¡Bueno! Yo no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasó, te voy. Yo lo supe pasar. Va a matar el dolor. Reconozco bailar, bailar, bailar. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere él. Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere él. Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva. ¡Bésame otra vez y no pares hasta que se entere él! ¡Buena! ¡Eso! ¡Rica! Y lira, music, y lira, música. Amangala. Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar. Que ya no existe nadie que te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasaste vos, yo lo supe pasar. Va a matar el dolor. Te aconsejo bailar. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere él. Bésame que tu cuerpo con el mío se llevan bien. ¡Eso! ¡Pasa Music! Producción... ¡Yeah, Lio Ferro! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Me encantó! ¡Vamos Leo! ¡Todavía me encantó! ¡Vamos a ver el puntaje! ¡A ver qué le viene a Leo!